Y ahora, todos los fienteros prestando atención, sí, esto comienza. A las 10 se va pa' el beauty, a las 4 va pa' el mall, pa' eso de las 5 estaba mejor. Se hizo la bubi y el puti, piste de escrita de viola, si pato a sus amigas con amor. La bebesita de viola, si pate 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 de viol Y ahora, todos los fiesteros prestando atención Si, esto comienza A las nueve se va pa' el fío Y a las cuatro va pa' el boy Pa' eso de las cinco estaba por Se hizo la pupi y el puti Viste de tu ya dios La tipa a todas sus amigas Con un gol Le metes el viki Y te se metes viki Y en la cama una Una friki, una friki, una friki, mi friki Y en la cama una salta y la hati Y en la cama una friki, una friki, mi 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 friki ¡Gracias!